Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Jacobsen 3D, soy Hobson Jacobsen y en este vídeo quiero mostrar cómo configurar un material con efecto de ácido, por ejemplo, un vidrio, un cristal al ácido, un vinilo al ácido, cómo hacer ese efecto, este material en V-Ray para SketchUp. El material que estoy tratando de mostrar es este material que puede tener nombres distintos en diferentes lugares del mundo. Aprovecha y deja aquí en los comentarios este vídeo cómo se llama este tipo de efecto, este tipo de material, este tipo de efecto aplicado sobre el cristal, sobre el vidrio en el lugar en donde estás. ¿Vale? Es muy común que cambie, por ejemplo, aquí está, ¿no? En distintos lugares. Vamos ver cómo se hace. Vamos a lo que interesa. Tengo aquí creado una pequeña escena muy sencilla en donde tengo aquí esta mampara y vamos a aplicar este efecto exactamente sobre este vidrio, sobre este cristal que tenemos aquí. Bueno, ya tengo un material, un material de, aquí he creado materiales, Genetic, material sencillo que ya he aplicado sobre el cristal para ganar tiempo, sobre la mampara. Y ahora este material lo voy a configurar, por ejemplo, aquí en el Diffuse lo voy a poner en negro, en la opción de Reflection, Reflection, voy a poner en totalmente blanco, ¿vale? En Reflection, voy a poner aquí al máximo lo que sería Reflection Color. En este momento ya tengo un cristal, de hecho, voy a ir renderizando para que vean el efecto. Vamos a dar aquí a renderizar, para que vean ya el cristal aplicado aquí sobre nuestra mampara. Genial, ya tenemos aquí nuestro cristal renderizado, o sea, nuestra escena renderizada, hay mucho ruido, pero no me importa ahora eso, sino que me gustaría mostrar aquí el cristal, centrarnos en el cristal. Es un cristal puro, pero ahora voy a hacer algunos ajustes en este material. Vamos a entrar en el cristal. Una de las cosas que voy a hacer es dar una pequeña tonalidad entre azul y verde para tener un colorcito más interesante. Por lo tanto, voy a entrar aquí en Fog Color, estoy en Refraction, Fog Color, y aquí voy a dar un clic en el color, y voy a buscar un color que sea más o menos aquí, que esté entre el verde y el azul, más o menos por estas partes. Por aquí, así, aproximadamente, lo hago a ojo, y le voy a dar un poquito, una tonalidad aquí bien bajita, bien bajita, bien flojita a este cristal, a esta área. Muy bajita, muy bajita, casi llegando al blanco aquí. Aquí lo pongo, más o menos así, ¿vale? Si queréis tener una idea, estoy aquí en Saturación, 0,013, casi blanco. Muy bien. Ya lo tengo, el colorcito que quiero dar al cristal. Una segunda cosa que voy a hacer en este cristal es darle un poquito más de reflectividad. ¿Cómo lo hago? Aquí en Reflection, Reflection, Reflection IOR, voy a habilitar la opción de índice de IOR, de índice de refracción IOR, que está en 1,6 por defecto. Voy a subir este valor a 2. Me gusta tener un poco más de reflectividad. A ver, voy a hacer un render para ver cómo se vería el cristal con la configuración que acabamos de introducir. Muy bien, ya he terminado. Fíjense que ahora nuestro cristal tiene esta tonalidad un poquito azulada, entre azul y verde, que suelen tener los cristales que tienen sobre todo un poquito más de espesor, de grosor. Ahí está, listo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que este cristal se vea como un cristal tratado con ácido? Para eso, tenemos que entrar aquí en Refraction, Refraction, y en Refraction Glosnes, el Glosnes de la refracción, debemos bajar este valor. A mí me gusta trabajar con un valor de 0,75, pero va a depender de la cantidad que quieres, la intensidad que tenga este ácido, este tratado, este efecto de ácido. Vamos, ácido, 0,75, no sé por qué digo ácido, 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 ahí está. Voy a poner en 0,75 y ahora vamos a hacer un render. Ahora, debo advertir que cada vez que nosotros utilizamos este efecto aquí en el Glosnes, nuestro render tarda un poquito más en renderizar, ya que va a aplicar entonces este efecto, y no sé, el problema tarda un poco más en hacer aquí los cálculos, y así que vamos a esperar hasta que termine. Genial, ¿el efecto se ha aplicado? Si queremos que el efecto sea más fuerte, que se vea más marcado el ácido, tenemos que bajar aquí en Glosnes de 0,75 a 0,6, por ejemplo, y el efecto se vería más fuerte. Entonces, lo podemos controlar exactamente aquí. Me gusta trabajar con valor de 0,75. Entonces, este sería nuestro resultado. Pero bueno, una de las cosas que nosotros queremos o podemos querer aplicar en nuestro proyecto es este tipo de, algún tipo de diseño, ¿no? De algún tipo de patrón sobre nuestro, sobre nuestros cristales. Este, por ejemplo, tiene una fuerza más grande. No tiene solo 75, este tendrá 60, es un poco más agresivo. Este no es tanto, fíjense. Pero este otro sí que es más agresivo. Entonces, va a depender de lo que quieras. Pero el asunto es, ¿cómo hacemos estos tipos de patrones? Este, por ejemplo, que está muy interesante, ¿cómo hacemos eso sobre nuestro cristal? Y por cierto, ustedes van a ver que, por ejemplo, este que estamos viendo aquí tiene mucha reflectividad, mientras que este es más opaco, ¿no? Tiene más satinado. Entonces, depende, depende un poquito de cómo lo configuras. Por ejemplo, aquí, en este caso que estamos utilizando, estoy aplicando el efecto sobre todo el cristal. Si quiero que la parte de afuera se quede brillante, entonces tengo que crear un segundo, hacer una copia de este material y aplicar solamente la cara, por ejemplo, hacia la que está adentro, ¿no? La cara de adentro. De forma que la parte de afuera va a quedar con bastantes reflejos y brillos, y vamos a ver el efecto solamente en la parte interior. Se puede hacer, hacer esta división para que ocurra exactamente lo que estoy comentando ahora mismo. Pero bueno, la cuestión es, ¿cómo podemos aplicar cualquier patrón o textura para que se vea aquí nuestro cristal? Bueno, gente, es sencillo. En primer lugar, tenéis que encontrar, estoy aquí con Photoshop abierto, tenéis que encontrar el patrón o diseñar el patrón que ustedes quieran. En este caso, he hecho aquí en Photoshop. Nosotros podemos hacer fácilmente utilizando aquí las herramientas de retángulo, en fin, las herramientas que queramos, ponemos los colores por aquí. Pero el asunto, que es lo más importante, es que para lograr este efecto, necesitamos una imagen que sea en blanco y negro, no en escala de grises, blancos y negros. De forma que, las partes que estén en blanco no aparecerán en nuestro render, en nuestro material. Las partes que están en negras sí que aparecerán el efecto del ácido. Entonces, de esta forma, nosotros podemos utilizar imágenes como esta, por ejemplo, o como esta, o un nombre, o unas letras, o lo que quieras. Cualquier tipo de figura te va a funcionar aquí, ¿ok? Desde que sea en blanco y negro. Por ejemplo, voy a probar con estas dos franjas, o fajas, o en fin, lo que sea, eso. ¿Vale? Con estas dos, con esta imagen. ¿Cómo hago para aplicar entonces sobre mi cristal este material? Esta capa que acabo de crear. Tenemos que entrar otra vez en el Refraction y en el Glossiness que estábamos controlando. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dar un clic sobre Texture y Slot. Gente, es muy importante. Presta atención a este paso. No estoy sobre Reflection. Estoy sobre Refraction. ¿Vale? Refraction. Refraction Glossiness. Damos un clic. Bitmap. Y aquí vamos a elegir el mapa que nosotros hemos creado en blanco y negro. ¿Vale? Vamos a abrir. Vamos atrás. Y ahora, si miramos aquí en la previa, ya vemos aplicado aquí sobre el material, la previa, ¿no? Este mapa que acabamos de crear. Pero el problema es que el mapa no aparece aquí, no lo vemos. ¿Ok? Entonces, una cosa que podemos hacer es lo siguiente. Podemos venir aquí en la edición del material y añadir una textura. Sin ningún problema. Vamos aquí en el Diffuse. Diffuse. Damos un clic. Bitmap. Seleccionamos el mismo mapa. Damos a abrir. Y ahora, nosotros vamos a ver aplicado sobre nuestro cristal el mapa de Diffuse. Ahí está. Perfecto. Ahora, si tienes problema, porque, por ejemplo, problema para mapear puede quedar muy pequeño o muy grande este, eh, el mapeo, ¿no? Sobre el objeto. Solo tienes que seleccionarlo. Y si estás con Vray 4 y Vray 5, solo tienes que venir aquí en esta opción de triplanar. Y esta opción te va a corregir, te va a ajustar a la imagen aquí al objeto. Claro está, si tu imagen tiene el mismo formato del objeto. Entonces, en mi caso, sí. ¿Vale? Entonces, te va a añadir. Ahora, vamos a hacer un render para ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a dar aquí a renderizar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y ya volvemos para comentar el resultado. Muy bien. Entonces, ya el efecto está funcionando. El color que aparece aquí, de hecho, puede parecer, por ejemplo, un poco fuerte si comparamos normalmente con los colores de los cristales así tratados ácidos. Solo es un poquito ácido, ¿no? No sé por qué. Ácido. Madre mía. Suele ser un poquito más clarito. Entonces, es solo una cuestión de ajustar el color del cristal. Que podemos volver aquí a fog color. Fog color que tenemos aquí. Y simplemente ajustamos este colorcito. Sacamos un poquito más arriba. La saturación que está en 0,03 lo vamos a dejar así. Pero, por ejemplo, en fog multiplier vamos a bajar a 0,5 y vamos a bajar la intensidad del cristal a la mitad. Y posiblemente ahora ya va a ajustar el color que nosotros necesitamos. Vamos a hacer una prueba para ver si se acerca más. Yo creo que ahora sí se acerca más al color original de este tipo de efecto. Pues, muy bien, ahora sí tenemos el color más ajustado a lo que sería este efecto en la vida real. Entonces, gente, es así como se configura el efecto. Como he comentado antes, si queremos que eso sea un poco más fuerte, solo bajamos aquí la refracción. Y podemos cambiar para otros patrones. Por ejemplo, podemos utilizar en mi caso aquí las flores que tenemos por aquí. Le doy a abrir. De hecho, recomiendo. Ahí está. Ahí está flores. Hay que buscarlo por aquí. Y también cambiar no solo en el diffuse, sino también en el glossness. Damos un clic. Y cambiamos para flores. Yo creo que ya debería funcionar. Ahí está. Ya debería aparecer. Entonces, si hacemos un render, vamos a ver cómo se vería aquí nuestro cristal. Vamos a ver. Muy bien. Ha terminado de renderizar. Ya vemos claramente aquí nuestra forma aquí en el ácido. Pero tenemos un pequeño problema. Que el restante del cristal también se ha afectado. Hemos perdido un poco de la nitidez de lo que se ve detrás del cristal. Eso lo solucionamos fácil. ¿Cómo? Pues, entrando aquí en Refraction Glossness. Damos un clic sobre Texture Slot. Entramos sobre aquí en Color Manipulation. Nesta opción de Color Manipulation. En Color Offset. Nosotros vamos. Está en negro absoluto. Vamos a poner aquí un gris un poquito más clarito. Si entramos, sería un valor aquí aproximado, que ustedes pueden ver aquí, de 300, un poquito más de hecho. 350 aproximadamente. 370. Ahí está. 37. 0,37. Con eso, si ahora damos a renderizar, ya debería... El cristal está totalmente transparente. Vamos a esperar hasta que termine. Ahora sí, hemos terminado. Hemos solucionado el problema que teníamos aquí con la salida del Color Offset. Y ya está, gente. Ya tenemos aquí aplicado el efecto sobre el cristal. Entonces, así sería. Es así como nosotros trabajamos, o por lo menos es así como yo trabajo con este tipo de efecto cuando lo necesito. De hacer un tratamiento en ácido. Espero que este pequeño tutorial pueda ayudar a ti y a toda aquí a la comunidad. Dejen en los comentarios que te ha parecido. Si tienes otra forma mejor. Hay otras formas de hacer este mismo efecto, ¿vale? Así que dejen en los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos aquí en Jacobse en 3D. Un abrazo. ¡Gracias!